Muy buenas noches, 24 de octubre del 2022, día del natalicio, los 232 años del natalicio del prócer Zuliano, el más leal de los leales del libertador, Simón Bolívar, Rafael Urdaneta. Nacido en La Cañada, por cierto, y murió en París, como en 1845, algo así. Pero bueno, vamos a hablar de un caso que se conecta, no es sencillo, es duro y difícil. ¿Por qué razón estuve trabajando el sin límites de Wender Enrique? Hablando del presidente interino, hablando del gobierno nacional, hablando de los 7 millones de migrantes que salieron del país a buscar fortuna por el mundo, ¿por qué razón yo estuve demintiendo el fat news que hablaba en forma bochornosa y deplorable, en xenofobia, de que supuestamente un caraqueño había cometido el primer atraco en 500 años en Islandia? Hoy, ahora, tratando de conectar todo esto, voy a hablar de situaciones difíciles y posiblemente trágicas. Ahora, vamos a esta noticia. Miren, estuve hablando con un amigo de toda la vida, ingeniero, abogado, un gran ajedrecista, un gran señor que yo respeto muchísimo. Su nombre es Gustavo Rangel. No puedo nombrar porque él manifiesta, leo la noticia de él aquí, leo la noticia de que, de lo que vamos a hablar acá, aquí hay tres personas que eran sus vecinos en el lado izquierdo de su casa, en el municipio de San Francisco, por casi 40 años, por casi 40 años, eran sus vecinos en el lado izquierdo de su casa, en el municipio de San Francisco, y no se sabe nada de ellos. Dios quiera que aparezcan sanos y salvos. Vamos ahora con esta noticia, que en verdad no pinta nada bien. La conseguimos en versión final, y dice así. Familia de zulianos desaparecidos en el mar Caribe. No tenemos noticias ni buenas ni malas. Sobre el paradero de los 13 compatriotas, aún no se tiene información oficial. Los propios familiares de los desaparecidos han confirmado que las autoridades de Nicaragua, Costa Rica y Colombia saben de lo ocurrido y trabajan en la búsqueda. Aquí aparece la foto de las personas. La angustia y el desconcierto arropa a la familia de los esposos, Carlos Arrieta, de 40 años, y a María Zamora, de 37 años, y Noris López, 72 años, mamá de María. Dios mío, Dios mío, desaparecidos en el mar Caribe, una lancha, no sé, Dios mío santo. Pues aún no saben de su paradero, y ya suman ocho días desde que zarparon a las aguas del mar Caribe, en su intento, vamos a ver si aquí, aquí dice, siga leyendo, vamos a ver. En su intento por llegar a Estados Unidos, la pareja y la señora salieron desde San Francisco, el municipio de San Francisco. Tenía razón Gustavo, que vive allá en el municipio de San Francisco. Estoy reaccionando, leyendo la noticia por primera vez, y estoy reaccionando junto con todos ustedes. Las emociones que siento ahora, lo que siento, es lo que estoy viviendo en el momento, y lo que estoy narrando con todos ustedes. Estoy reaccionando. La pareja y la señora salieron desde el municipio de San Francisco, el miércoles 5 de octubre, con destino a Río Hacha. Allí pernoctaron, y al día siguiente partieron a Bogotá, y de inmediato a la isla de San Andrés. No me suena mucho lo de Bogotá, pero me imagino que irían a hacer alguna diligencia. Regresaron a Río Hacha, y de inmediato salieron a la isla de San Andrés. La fuente es versión final. El diario digital, Zuliano, versión final. En el lugar debieron quedarse por seis días, por las malas condiciones climáticas, tras el paso de un ciclón tropical. Finalmente, el miércoles 12 de octubre, día de la raza, a las tres de la mañana, zarparon a la isla de Maíz, en Nicaragua, para seguir luego el viaje terrestre. Es como saltando al Darien, por el mar Caribe, y llegar a Nicaragua. Y después de ahí, continuar esas personas vía terrestre, rumbo a los Estados Unidos. Bendito sea Dios, Cristo amado. María le comunicó a una prima en Maracaibo, que ya estaban en la lancha, junto con otros diez venezolanos, y los dos operadores de la embarcación. Esa fue la última vez que su familia supo de ellos. Dice aquí, nos dijeron que unos pescadores hallaron en el mar unos chalecos, un maletín y otras cosas que eran de los desaparecidos. Pero contactamos a la Armada de Costa Rica, y nos dijeron que han peinado la zona por mar y aire. Y no han detectado nada, indicó versión final, el periodista Danilo Zamora. Ah, no, contactaron a Danilo Zamora, familiar de María Zamora. El hombre admitió que hay información inexacta. Habían dicho que los chalecos salvadidas encontrados estaban desechos, pero ellos habían comprado unos chalecos nuevos para poder salvar. En cuanto al paradero de sus seres queridos, precisó que nosotros manejamos varias hipótesis. Pero sin mayor certeza, pensamos que los habían secuestrado para pedir rescate. Esto es peor. En cuanto al paradero de sus seres queridos, precisó que nosotros manejamos varias hipótesis. Pero sin mayor certeza, pensamos que los habían secuestrado para pedir rescate. Pero llevan demasiado tiempo. Ya se hubieran comunicado con algunos de los familiares. Esas son las hipótesis. Otra posibilidad que Dios quiera que no sea así, es que le hayan hecho daño, los hayan robado, es probable, y luego tirado en cualquier parte por ahí en el mar. Lo hayan asesinado. Otra posibilidad de que estos delincuentes los hayan hecho un daño, los hayan robado y los hayan tirado al mar. ¿Para hacer comida de qué? De tiburones. En cualquier parte por ahí. Dicen que esa zona es muy caliente por la cuestión de la droga. Es tránsito de tráfico de droga. En cuanto a la versión sobre si la lancha pudo naufragar, Zamora admitió que no es descartable, pero de ser así ya hubiese flotado algún objeto en el mar. Y pese a que es una zona no muy transitada, si hay varias lanchas que llevan migrantes por esa ruta. Y suponemos que algo verían. Danilo Zamora señala que la familia de los desaparecidos habló con el coordinador de las lanchas en San Andrés. El señor Henry fue quien los embarcó y les cobró. Lo hemos contactado, pero da versiones muy diferentes. Cada vez que uno se comunica a uno con él, ya no confiamos en la información que nos está dando. Desafortunadamente, hasta ahorita no tenemos noticias ni buenas ni malas. Hay quienes dicen que los vieron en Panamá, en Costa Rica y en México. En San Francisco, en el municipio de San Francisco, esperan de vuelta a María Zamora. La abogada tiene cinco meses de embarazo. Y decidió emigrar por segunda vez con su esposo y ahora con su mamá de 40 años. Su esposo de 40, ella de 37 y su mamá de 72. Vivió en Chile, pero regresó al país por el fallecimiento de su papá. decidió irse a Estados Unidos porque allá tiene un hermano y ya varios familiares se habían ido por la ruta en la que desapareció. Vivió en el municipio de San Francisco. Muera embarazada de 37 años. El esposo tenía 40. Se llevaron a su mamá de 72 años. Pudieron haber sido asesinados en el mar. Pudieron haber sido secuestrados. Pudo a la lancha haberse sobrado. No hay ningún tipo de información al respecto con respecto a esa familia del municipio de San Francisco que eran vecinos de mi amigo Gustavo Rangel. y les tengo otro caso para compartir en el video. Tengo una vecina en la urbanización Urdaneta cuyo nombre me voy a reservar por razones obvias porque es familiar. Es su hermano. No lo vamos a hacer público. Resulta que el joven es venezolano de Maracaibo pero trabajaba en Colombia Bogotá y él se lanzó con un grupo de amigos y compañeros en la aventura del sueño americano por la selva del Darién. Resulta, pasa y acontece que ese territorio en muchos tramos es tierra de nadie y está lleno de bandoleros y de bandidos. Los venezolanos que iban cruzando el Darién que trabajaban en Colombia fueron precisados por los delincuentes fueron robados le quitaron hasta las botas los dejaron totalmente desnudos y abandonados en la selva. Algunos de los compañeros que viajaban con con el hermano de mi amiga que vive en la urbanización Urdaneta consiguieron apoyo familiar y pudieron continuar su ruta. Ellos tuvieron que recibir caridad en cuanto a ropa usada para poderse vestir. Pero abandonaron al hermano de mi amigo lo abandonaron los demás que habían salido juntos unidos lo abandonaron a su suerte y terminó solo caminando en el Darién en el medio de la lluvia la humedad y del peligro después de haber sido robados golpeados este muchacho llegó a un refugio donde lo ubicaron finalmente gracias a la embajada de Venezuela y a la misión venezolana lo ubicaron en un refugio donde había más de 435 venezolanos creo que le tocaba como era su deseo de el famoso vuelta a la patria de regresarse a Venezuela esta madrugada del 24 de octubre a las 3 de la mañana pero llegando a Caracas sin papeles sin dinero sin mochila sin ropa sin comida sin nada como viajar vía terrestre por bus desde la guaira a Caracas y después en el terminal de la bandera venirse a Maracaibo como hacerlo el muchacho estaba en shock estaba en una crisis de nervios terrible y la familia también la mamá del joven vive en Bogotá vive en Colombia y estaba en una crisis de nervios la hermana también estaba en una crisis de nervios yo le decía a esa vecina mía que me reservo el nombre que tenía que pegarse con los deportados con migración y buscar inmigración con la embajada de Venezuela buscar hacer las gestiones que una vez cuando llegue a Caracas no es el único caso robado y y dejado en un completo de desvalido y en caso de abandono que buscara las oficinas migratorias y las autoridades venezolanas para que lo asistieran para que lo montasen en un bus o lo ayudaran a vivir para que pudiera regresar a Maracaibo y una vez que se establezca aquí vuelva otra vez a su vida y regresa al trabajo que tenía allá en Colombia que tenía su empresa tenía su trabajo pero se decidió a lanzarse al Darien y lamentablemente le pasó lo peor fue precisado por bandidos fue atracado fue robado y lo dejaron desnudo fue golpeado y fue abandonado por esta razón por razones como esta como la tragedia la posible tragedia porque todavía no estamos seguros de los que se fueron de los que se fueron en lancha por la ruta de Riohacha hasta la isla de San André y a la isla del Maí de Nicaragua y eso para asaltar el Darien que no se sabe el paradero de esos familiares Zulianos por lo trauma grave que pasó ese joven al ser golpeado robado y dejado desnudo a su suerte en la selva del Darien y luego allá en el refugio estaba bloqueado una crisis de nervios sin comer sin dormir sin tomar agua sin nada sin tener donde ir ni siquiera hacer sus necesidades por razones como esas es que yo me tomo muy en serio la política me tomo muy en serio de que nosotros necesitamos reactivar el aparato económico venezolano para que la juventud y las familias de los Zulianos y de los venezolanos no estén arriesgando la vida por el mundo en el exterior ya que el mejor país del mundo pero bien administrado y bien gobernado como debe ser el mejor país del mundo sin las cuatro estaciones de invierno y cosas de esas definitivamente con este clima tropical es Venezuela en verdad por eso es importante dejar las tonterías del abstencionismo electoral necesitamos un buen proyecto de trabajo para hacer un proyecto de país serio que pueda reconstruir la Venezuela que alguna vez fue y hasta mejor necesitamos concentrarnos en la actividad comercial en los convenios internacionales sea con Estados Unidos sea con México con Canadá con Colombia con Brasil con quien fuese China quien sea pero necesitamos activar el aparato productivo comercial del país acomode el lugar como primera opción necesitamos rescatar las universidades que están en montada que la juventud se está yendo no hay estudiantes que quieran estudiar cinco años de carrera casi no lo hay están cerrando facultades están cerrando escuelas en las universidades especialidades se están yendo los profesores que clase de Venezuela estamos viviendo que situación tan crítica estamos pasando por eso que yo me lo tomo muy en serio más en serio de lo que ustedes se suponen estimados amigos miren las tragedias que están pasando a diario apenas he mencionado dos casos de muchos que a diario están sucediendo con venezolanos que están arriesgando sus vidas y ahora para entrar a Estados Unidos es sumamente más difícil hay como una como un muro de contención de aquellos que se van por las trochas pudiéramos decir igualito esa gente se arriesga a tratar de cruzar el río grande allá en los Estados Unidos junto con México igualito esa gente se va caminando para llegar a los Estados Unidos si es que llegan con vida por eso que yo me he notado muy en serio Señor Dios Todopoderoso Amado Padre Celestial Tú que conoces la realidad del pueblo venezolano la realidad que nosotros estamos padeciendo en este país la realidad económica la realidad social la realidad política en la cual cada vez resulta mucho más difícil subsistir y llevar una vida digna Padre Santo te pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo que ilumine a los líderes de mi país Señor a los líderes de nuestro pueblo y que puedan y que puedan conducir a Venezuela a mi país a mi tierra a mi gente que lo puedan conducir por el camino de la reconstrucción social y económica que merecemos todos los venezolanos nosotros Señor que tenemos las familias divididas que se han ido del país y aquellos que nos quedamos en resistencia soportando las calamidades de la dolarización de precios a pesar de que vengamos en Bolívares Señor a pesar de que estamos sufriendo la situación crítica que vivimos todos los venezolanos yo te quiero pedir Padre de la gloria que en una situación pacífica y no de guerra se den los cambios y transformaciones necesarios para que Venezuela vuelva a surgir desde los más bajos en que ha caído por muchas razones Señor por muchas causas que no vamos a mencionar en esta oración Padre pero ilumina cada una de las familias venezolanas presentes Señor ilumina mi familia ilumina mi vida Padre Santo ayúdanos a cada uno de nosotros a salir adelante y a tener una vida digna y una calidad de vida mucho mejor de la que en realidad tenemos Padre de la gloria sabemos que tenemos que accionar tenemos que salir adelante y tenemos que elegir los mejores gobernantes y tenemos que trabajar muy duro cada día Señor eso lo sabemos Padre estamos conscientes de eso pero necesitamos de tu apoyo Padre de tu protección Señor que cubra con tu manto la vida de cada uno de los venezolanos que arriesgan su vida tanto dentro del país como los que salen emigrando Padre Santo Padre mío y en nombre del pueblo venezolano en nombre de mi familia en nombre de mi vida en nombre de mis amigos en nombre de los conocidos que tengo Señor en nombre de todas las personas que conozco Padre ayúdanos a conseguir la paz y la estabilidad que en verdad merecemos y necesitamos Señor y esta oración te la hago de todo corazón Padre mío en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo Señor que limpió nuestros pecados con su sangre Señor que dio su vida para salvarnos Padre Santo y resucitó en victoria entre los muertos Señor para brindarnos el don de la salvación Padre Santo en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo Padre por favor cuida de esas personas que salen en alta mar o cruzan en el Darién o están pasando por situaciones extremadamente difíciles Señor guíalo en sus pasos Padre ayúdalo Señor te lo pido de corazón en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo Padre Santo te realizo esta oración gracias por escucharme Señor gracias te te alabamos y te glorificamos Padre Santo te reconocemos como nuestro único Dios y Salvador Padre Santo en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo hacemos esta oración Señor por la vida Padre por la salud de mi pueblo Señor por la estabilidad económica y social de cada una de las familias Señor proveele la provisión Señor que se necesita para alimentarse para vestirse y para vivir con dignidad Padre Santo en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo Señor realizo esta oración Padre ahora lo hago en el nombre de Jesús Señor bendito seas Padre gracias por escucharnos Señor amén y amén quería hacer esta oración y bueno que Dios los cuide y los ampare cada uno de ustedes los bendigo en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo Dios los bendiga a todos que Dios nos proteja cada uno de nosotros del mal que la maldad y los demonios estén lejos fuera de nuestras vidas Señor y que reine la paz y el amor de Dios en cada uno de los corazones tanto de mi persona de mi familia y cada uno de ustedes bueno si te gustó el video por favor regálame un like para saber que te gustó para saber que lo hice bien si quieres suscribirte al canal por favor hazlo me ayudarías mucho en verdad si quieres comentar algo con respecto al video ahí está la caja de comentarios yo intento responder todos los comentarios posibles que ustedes quieran escribirme y si quieres compartir el video en redes sociales en verdad me harías un gran favor como siempre se les aprecia y se les respeta a cada uno de ustedes una oración por la vida de cada uno de los venezolanos que sufren en este momento la realizamos en el nombre poderoso de nuestro amado señor jesucristo les habló ernesto rondón la 24 de octubre del 2022 son las 11 y 33 minutos de la noche bendiciones para todos todos